Jaja Reggaeton Reggaeton Natty Wise Asin Muy caliente Muy caliente Oh baby girl Muy caliente Asin por favor Pablo 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 Emilio Escoma Pablo 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 Emilio Escobar Con Pablo Escobar Arriba Abajo Dame dinero dame Assurir si dans la noche Sa son le bille Dinero dame Reggaeton Hey suerte Yo quiero caliente Yo levante Vamos en la calle Ay mami Yo quiero tequila Duro es la vida Plata falla fuego Plata o plume 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 Reggaeton Presidencia Toma Reggaeton Toma Reggaeton Toma Reggaeton Toma Reggaeton Toma Reggaeton Hey yo Mami Ha ha Leggets Un, dos, tres Pumpe pa' trah Pumpe pa' trah Dale Pumpe pa' trah A pompe pa' trah Pumpe pa' trah Muy caliente Muy caliente Oh baby girl Muy caliente Así por favor Pablo, 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 Pablo Pablo, Emilio Escobar Pablo, Pablo, Pablo Pablo, 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 Pablo Pablo, Emilio Escobar Con Pablo Escobar Arriba, abajo Dame, dinero dame, a suri si dan la noche, se son le bille, dinero dame, reggae streghetona, duro ibloya Hey suerte, yo quiero caliente, yo levante, vamos en la calle, ay mami, yo quiero tequila, duro es la vida, plata, falla fuego Plata o plomo, plata, eh, plata o plomo, plata, eh, plata, eh, reggae freestyle Plata, falla fuego Yo quiero tequila Hey yo, mami Ha ha, reggae streghts, un, dos, tres, pumpe pa trá, pumpe pa trá, pumpe pa trá, tra tra, a pumpe pa trá, pumpe pa trá, tra tra, a pumpe pa trá Dale Tra, tra Plata, pluma, plata Plata, pluma, plata